Se trata de David Uriana, indígena guayú de 67 años que vivía en la comunidad Cazuzu en el municipio de La Uribia. El hombre se convirtió en la primera víctima del huracán Matthew que se encuentra cerca de la península de La Guajira. En horas de la mañana salió a realizar labores de pastoreo y al intentar atravesar un Hawái fue arrastrado por la fuerte corriente. El hombre había sido reportado como desaparecido, pero horas más tarde la Cruz Roja dio a conocer que había encontrado el cuerpo sin vida y alguna de sus pertenencias. Los organismos de socorro y las autoridades se encuentran evacuando a las comunidades de la zona costera de Uribia y Manaure para evitar que haya más víctimas.